Mira, se está persinando. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Quieres pasar la pierna? Tengo un accidente, me agarré un carro. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace con lo que gana? Compro manado, comida, ahí todo, yo y mi esposo. ¿Tienes familia? Sí, sí. ¿Tienes niños? Tengo dos. ¿Dos niños? ¿A cómo la edad? A 25 pesos. ¿25? ¿Tendrá feria? Sí, no. ¿No? ¿Solo es la que le queda? Yo traigo más allá. ¿Cuántas traigo? Tengo como 8 más allá. Traigámelas pues. Jódemelas todas, viejo, jódemelas todas. Con tu cubeta, hombre. Ah, con tu cubeta, claro que sí. ¿Estamos hermanos? No, pues no sé. Ah, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, ¿no? No le afloje, compañero. ¿Eh? No le afloje. No, claro que no, patro. Se tienen que agarrar las curvas y las rectas. Así es, pues. ¿Qué haces aquí esta noche? Estamos sacando para comer. ¿Para comer? Para sacar para que se hagan la columna. Está quebrada la columna. ¿Y eso, señora? ¿Cómo se haga? Bien, gracias. ¿Me comentas su marido que están sacando para la papa? Ajá. Miren, ¿creen en Dios? Sí, yo creo en Dios. No, porque el cuerpo de la mañana es caminar. Yo duré cuatro años sin caminar cuando nací en usted. Y estaba en el 95% a esperar un malo. Y lo hizo caminar. Sí, gracias. Y gracias a Dios volvió a caminar. Yo vengo de parte de Dios para que se vayan a descansar. Se compren algo de cena. ¿Ok? Gracias. Estense tranquilos y duerman tranquilos. No se pare, no se pare, señor. Siéntese, siéntese. Siéntese. No se pare, no se pare, no se pare, no se pare. Por una balacera que se hizo en Ciudad Juárez. ¿Andabas chambeando, pues? No, no, nada de eso. Andábamos jugando a otro, pues, no a qué gol. ¿Y te tocó, pues? Sí. ¿Ya saliste de las drogas? Ya. Si no te has dado cuenta, hijo, ya van dos veces que la vida te regala una segunda vida. Cuando ese balazo te hubiera pegado al otro lado, no la cuentas. Y ganaste una de las peleas más difíciles que existen, que son las drogas, compa. Sí. Entonces, tienes todavía la juventud por delante. Echale los kilos macizos porque, aunque no tengas a nadie, créeme que yo creo en ti. Por eso estoy aquí. Gracias, padre. Por eso estoy aquí. Te voy a dar un dinero con la única condición de que no me desfraigues. Creo en ti, compa. Sale. Echale mucho los kilos. Palabra. Y no le aflojes. Palabra de hombre, así como dijo. Así como dijo, palabra de hombre. Le va a haber mal repuesto. Ya dije, compañero. Le va a haber mal repuesto. Le va a haber mal repuesto. Gracias, padre. No, Dios te bendiga. Gracias, que me trajeron del cielo. Andale. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga.